hola bienvenido al canal de teratación hoy te proponemos algo distinto un quiz para testear tus conocimientos sobre los tacciones son preguntas fáciles y divertidas y es una forma de jugar y aprendiendo al mismo tiempo y esto tu cerebro le gusta aprender y jugar al mismo tiempo así que lánzate y a ver cuántas preguntas aciertas disfruta y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!